¿Cuál es el turno de preguntas? Si pones una lente de contacto blanda de baja permanencia al oxígeno, de bajo de K, por muy pequeño que sea el diámetro, vas a tapar el limbo, va a generar hipoxia y el cuadro no va a mejorar. ¿Cuál es el turno de preguntas? Puedan indicar que aunque la imagen es valorable, si tienen dudas, igualmente el oftalmólogo es el que decide que haya una visita oftalmológica para ese paciente. La FDA lo retiró a finales de los 80 para lentes de contacto blandas de uso continuado, lentes de contacto blandas convencionales. A partir, no sé si finales de los 90, seguramente tú lo sabes mejor, finales de los 90, principios del 2000, ya se aprobó el uso con lentes de contacto de hidrógeno, de silicona. Y hay lentes de RPG también que están aprobadas con ese uso. Con sentimiento informado, que se utiliza mucho para estudios clínicos, a lo mejor habría que implementarlo también en la prescripción de lentes de contacto. Porque si tú no demuestras que has dado la información correcta al paciente, el paciente puede decirte, puede llegar o cualquier abogado puede llegar a demostrar que no se le dio la información correcta y por tanto no es el culpable de no haber seguido esas prácticas. Si tú has demostrado que le has dado todas las instrucciones, aunque las instrucciones vienen en el prospecto, porque en el prospecto nosotros estamos obligados a poner las instrucciones de uso. Pero no me sé muy bien la legislación, para serte sincero, pero me temo que el culpable final va a ser siempre el prescriptor. Gracias. 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 Gracias.